A través de ejercicios, tanto en clase como fuera, se percibe un desarrollo, una mejora del alumno en cuanto a su capacidad escrita. Igualmente porque se corrige y se orienta al alumno sobre los textos concretos. De nuevo que cuando se va avanzando en esa presentación, corregión de textos, y hay nuevas etapas donde se les vuelve a pedir textos el alumno, lo habitual, y es lo que crecemos, constantemente está progresando. Por lo tanto, podemos decir que sí, que hay unos objetivos que son cuantificables y que niñas generables en estas ediciones han sido más positivos. Este máster es uno de los muy pocos másters que hay en España en el contexto universitario de escritura creativa. En este sentido podemos decir que estamos siendo pioneros. También hay que decir que está teniendo una muy buena acogida. También es verdad que es muy novedoso y entonces se ha ido notando desde la primera edición del máster hasta ahora, el número de alumnos ha ido creciendo y es normal porque hay un vacío en la formación de la escritura, en la enseñanza arreglada, obligatoria, y de algún modo el universitario cuando llega a hacer su carrera se da cuenta que necesita escribir. Así que escribir bien, necesita saber expresarse, comunicar bien, y ya me estoy refiriendo no directamente a la cuestión literaria, sino a la expresión escrita en general. Si a eso añadimos que hay muchos universitarios que quieren hacerse inclusión en la escritura literaria, no tanto porque no tienen de entrada una gran vocación literaria, pero sí porque piensan que pueden canalizar su creatividad hacia la literaria, entonces descubrimos, y es lo que estamos constatando, que hay una auténtica demanda que cada vez va creciendo porque se va como propagando esa noticia de que en la universidad se pueden desarrollar las capacidades de la escritura, las expresiones y comunicativas, en un contexto general y además muy centrada en la creatividad literaria. Y como digo, pues estamos constatando que esto está en crecimiento.